Fueron meses de gestión, de coordinación. Todos acá, como ex-uniformado, estamos reunidos en la búsqueda de legítimas soluciones y, lo que es más importante, la búsqueda de nuestras reivindicaciones sociales. ¡Viva Chile! ¡Viva! Y ahora en adelante me gustaría tener relaciones más tranquilas... con la gente. Yo ya no soy tu mujer. No quiero que vengas de nuevo porque no te quiero ver. Y Ana tampoco te quiere ver. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!